qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal limones de la región y te traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade bien amigos estamos en un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste les agrade y nos sigan apoyando con su like y su suscripción bueno en este vídeo les voy a platicar un poquito para aquellos que están empezando en esto de los cítricos especialmente del limón una de las ventajas que hay bueno son dos ventajas la primera es vender nuestro limón a buen precio pues lo que se espera pero también este a través de todo el año siempre hay limón amarillo muchos el limón amarillo no saben qué hacer lo dejan tirar como aquí lo vemos todo este limón amarillo sí pero este si tú en tu localidad o cercas tienes algún molino todo este limón amarillo lo puedes rejuntar del suelo y le puede sacar algo de provecho económicamente así que el día de hoy acá por este lado de michoacán por tierra caliente el molino anda entre 44 50 por kilo si tienes bastante el limón tirado en tu huerta que no pudiste escortar que se te rindió bastante este lo puedes juntar del suelo y puedes recuperar un poco la inversión que hayas hecho así que es una de las ventajas que tenemos también de limón juntar el amarillo y poderlo vender en los molinos pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo les vuelvo a repetir no se olviden de suscribirse de darle la el vídeo de compartirlo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo